Tu mañana, by Cachicha. Víctor se refería esta mañana, lo venía escuchando, al plan que presentó el presidente Leonel Fernández sobre movilidad y tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago. Un plan muy macro. Le envié el video a José para que me pueda ir dando apoyo gráfico mientras hago este breve comentario sobre ese tema. Tengo dos puntualizaciones. Yo vi el video completo. Es un plan muy ambicioso por parte del presidente Fernández. El mismo Alfredo decía que el presidente Fernández es un hombre creíble con relación a esto porque tiene obras ahí palpables. Pero hay dos puntos que yo creo que el presidente Fernández no sé si está contemplado en un audiovisual más amplio o dentro de la propuesta. Dos puntos en los cuales yo creo que quizás se obviaron dentro de la misma. Y es el tema de la descentralización porque recuerden que el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional concentra el gran porcentaje, el gran volumen de la producción, de la provisión de servicios en el país. Es decir, que al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacional sobre todo vienen de todos los lugares del país a demandar servicios, a trabajar y la mayoría de los, o no la mayoría, muchos municipios y provincias entonces se convierten en provincias y municipios dormitorios. La gente viene a trabajar y a las 5 de la tarde, 4, pues se va a sus demarcaciones. Creo que el tema de la descentralización es importante en este punto. Yo repito, no sé si el presidente Fernández y su equipo de trabajo lo contemplaron en la propuesta y el tema de la electromovilidad. ¿Cómo nosotros vamos a dar el salto de los vehículos de combustión a los vehículos de movilidad eléctrica? Lo digo porque muchos países europeos ya están tomando medidas, el caso por ejemplo de Noruega, que no va a permitir que un vehículo de combustión en el 2025 transite las calles de Noruega. O sea que yo creo que esos dos puntos me gustaría ver en detalle ese plan de movilidad y tránsito. Yo les invito a que lo busquen en YouTube, esta presentación, porque lo que está ahí es extremadamente ambicioso y oportuno, tomando en consideración la dinámica que se está dando a nivel de movilidad de República Dominicana. Pero para mí el tema de descentralización y el apoyo y la visión que se tenga con relación a la electromovilidad es fundamental en este caso.